La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, ha presentado el Plan Estratégico de Servicios Sociales 2017-2021. Un plan que beneficiará a 400.000 personas y diseña los servicios sociales del futuro, teniendo en cuenta la innovación y la anticipación de las necesidades sociales. ¿Cuál es el objetivo de este Plan Estratégico de Servicios Sociales de Castilla y León? Es un sistema, queremos hacer de él un sistema de calidad, eficiente, innovador, accesible y gestionado bajo un enfoque ético. Que optimice a su vez las aportaciones de todos los agentes implicados, que opere de forma coordinada y que ponga en todo momento al ciudadano en el centro de la atención. Para su elaboración se han analizado el nivel de envejecimiento de la población y la pobreza y el riesgo de exclusión. El plan establece siete líneas estratégicas, 32 objetivos y una batería de más de 100 actuaciones. En el primer grupo de grandes medidas que van dirigidas a la mejora de la organización, pues incluyen líneas como la introducción de un enfoque ético en la intervención social, la mejora de la calidad de los servicios y de la eficacia a través de la innovación y la investigación. Y destaca en este apartado la fuerte apuesta por las nuevas tecnologías aplicadas a la atención especialmente de las personas mayores. El otro gran grupo, que son medidas que están orientadas a mejorar la coordinación entre los agentes del sistema, son líneas destinadas a mejorar la información estadística sobre usuarios y su intercambio entre los distintos agentes. Una línea específica, por su importancia, se refiere a la coordinación sociosanitaria, fundamental a la hora de abordar el reto del envejecimiento y sobre envejecimiento de la población. Por último, el tercer gran grupo tiene como fin mejorar la relación con el ciudadano, de forma que le sea más fácil, más sencillo y rápido su acceso al sistema, a través de líneas de mejora de la comunicación, a través de la teletramitación, la automatización de las comunicaciones, la reducción de los plazos de los procedimientos. También contempla una línea específica con medidas para mejorar el acceso al empleo como proceso de integración social, que incluyen nuevas formas de fomento del empleo para personas en exclusión o vulnerables, la introducción de mejoras técnicas en los procesos de inserción sociolaboral y también para conocer el impacto que tienen los servicios sociales en el empleo. El Plan Estratégico de Servicios Sociales 2017-2021 responde a un doble compromiso. Da cumplimiento a la Ley de Servicios Sociales de Castilla y León de 2010 y responde además a un compromiso asumido en esta legislatura. Gracias por ver el video.